Los directores de centros educativos del Distrito Nacional indicaron este viernes que más del 80% de su matrícula estudiantil está conectada a las plataformas electrónicas para recibir docencia. Mientras, se prevé que los alumnos que no puedan acceder reciban seguimiento personal de los maestros. Giseth Bueno tiene la primera historia. El incremento de estudiantes conectados a sus maestros coloca el año escolar frente a un panorama esperanzador. Así lo indican profesores y directores de escuelas. Nosotros ya tenemos casi 400 jóvenes conectados de 470 que hasta ahora al momento tenemos matriculados. Estamos felices porque ayer se conectaron 456. En el día de hoy pasé ya la asistencia 521. Señalan que durante las primeras dos semanas de docencia se han implementado estrategias para que todos los alumnos reciban el pan de la enseñanza. Aquellos que no poseen los recursos tecnológicos estarán en contacto personal con los profesores. Los niños que no tienen celulares, que no tienen tableta, hicimos el levantamiento. Los padres han venido aquí al centro a buscar los cuadernillos. Los docentes les dan las orientaciones de cómo lo van a trabajar. Desde la Acción Empresarial por la Educación EDUCA, se valora positivamente los contenidos que se transmiten a través de radio y televisión. Y hemos visto verdaderamente docentes extraordinarios con un alto dominio de los contenidos. En tanto que padres que acudieron este viernes a retirar útiles escolares dicen estar agradecidos por el esfuerzo que hace el Ministerio de Educación. Muy bien va el año escolar. Están ayudando a nuestros niños increíblemente bien. El Ministerio de Educación informó que de manera paralela, las clases que se transmiten a través de radio y televisión serán colocadas en la plataforma de YouTube y de esta forma garantizar las repeticiones las 24 horas al día. En Santo Domingo, República Dominicana, Giseth Buenos Noticias, Telemicron.